es eliminar unidades, portales y con esos vamos a ir ganando puntos de victoria igual cada tipo de unidad pues da diferentes puntos de victoria y el juego normal gana si llegas a 12 puntos de victoria ahorita lo vamos a jugar nada más a 8, entonces ese es como el objetivo del juego ir eliminando unidades ganando puntos de victoria cada jugador tiene su tablero de jugador, en el tablero de jugador hay 5 espacios para unidades hay un espacio para deidad que ahorita no vamos a jugar porque son como un poquito reglas avanzadas, tenemos 3 espacios para portales y tenemos 2 mazos, uno de unidades y uno de soporte en el mazo de unidades hay 4 tipos de unidades que se distinguen por la parte de abajo, por el color de la carta en la parte de abajo, tenemos los cafés que son los guerreros, los verdes que son cirales, los rojos que son portaestandarte y los azules que son sacerdote, todas las unidades tienen el mismo formato de carta en el turno cada jugador tiene 3 acciones y con esas 3 acciones puede hacer diferentes cosas puede moverse, puede atacar puede bajar más unidades, puede usar cartas de soporte, poner como trampas o cosas así y una de esas acciones es justamente bajar a la unidad entonces para bajar una unidad el icono morado con el puñito te dice cuántas acciones necesitas para poderla bajar la botita esta es que es cuánto se mueve la unidad ya dentro del mapa entonces si tu carta dice que se puede mover hasta 2 puede moverse pues 2 hexágonos en cualquier dirección, ¿vale? vale, y si quiero pasar sobre agua tendría que gastar 2, ¿verdad? exactamente, para entrar nada más para entrar te cuesta 2 si quisieras salir pues no, te cuesta normal pues nada más para entrar a otra casilla de agua te cuesta 2 para salir no te cuesta pues nada, a menos de que vayas a entrar a otra casilla de agua te costaría 2 bueno, ahí te dice en el centro te dice cuánta vida tiene y cuánto daño hace y los últimos 2 íconos van de la mano con eso que es uno es la flamita azul que se llama fervor y el otro es el alcance o el rango del ataque en el otro mazo igual hay 4 tipos de cartas y una de esas son las azulitas que están aquí que tienen el mismo color que el sacerdote para usar estas cartas la primera condición es que tienes que tener un sacerdote en tu juego y la segunda es que pagas el fervor que te pide aquí la carta la siguiente carta que está en el mazo de soporte que es el que está a la derecha son estas cartas rojitas vale, estas cartas rojitas para usarlas nada más pago una acción y ya la puedo usar ¿en el turno que sea o...? ah ok hay dos tipos de cartas si no tienen un rayito las tienes que jugar en tu turno pero si tienen un rayito las tienes que usar en el turno de otro jugador la siguiente carta es el fervor que es esta llamita azul con rojita la carta y esta lo que hace es pagas una acción y le das el fervor a la unidad que tú quieras ¿vale? y las últimas son las armaduras o los equipos estas cartas te ayudan a darle más puntos de diferentes cosas a las unidades por ejemplo pueden darte más movimiento pueden darte tiradas gratis en los dados de defensa pueden darte más daño pueden darte contraataque que es cada que le peguen a tu unidad siempre regresas un punto de daño a la unidad que te atacó o te pueden dar más alcance ¿vale? y estas para usarlas pagas el costo que te pide la carta de la unidad a la que quieres equipar entonces voy a poner un portalito ahí ok va ¿pongo mis tres o uno y uno? colocaríamos uno y uno ¿va? entonces el mío lo voy a colocar por acá va y entra donde yo quiera en los portales ¿no? lo voy a poner aquí para que proteja ese que no sé si me estás amenazando o nomás estás de visita de visita nada más y esas fueron mis tres ¿verdad? entonces tengo ahora tres fervor para repartir le voy a poner dos a este y le voy a poner uno a este y finalmente jalo dos ¿verdad? dos cartas ¿de qué más? del que tú quieras puede ser dos del mismo o una y una ok ahí ahí en cuanto te mueves voy a jugar una reacción que tengo en mi voy a intentar ahí voy a jugar una reacción ¿vayos? híjole mi portastandarte tiene una reacción no puedo hacer absolutamente dice si una unidad enemiga se mueve en dos espacios de brunil que es el portastandarte muévela a dos espacios de donde se encuentre ¿vale? entonces yo puedo mover a tu unidad entonces la voy a mover aquí un espacio dos espacios en cuanto te muevo aquí la trampa que pusiste te pegaría a ti ah ¿me mueves a mí? sí te movería a ti y te dejaría tu trampa pues ya qué no puedo hacer nada ¿cuánto me quita? te quitaría tres de vida entonces pues dado que mi turno no va a ser muy provechoso creo que voy a empezar a poner más unidades voy a jugar esa por las dos acciones que me quedan ok y empieza con siete vidas sí voy a jugar esta y me permite mover una de tus unidades hasta tres entonces puedo aventarla hasta acá sí 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 ok esa es mi primera acción luego mi segunda acción va a ser mover esta aquí ok y mi última acción va a ser atacar tu portal ok ahí te te falló un poquito porque no no tu unidad te pide tu unidad te pide cinco para poder atacar no sé si me estás ayudando o me estás manipulando pero es lo que haré ok va entonces le pegarías ahí a mi sacerdote y le pegarías con tres ¿verdad? así es va no lo voy a defender le pegaría dos tres ¿va? le quedan tres de vida mi primera acción va a ser mover aquí al dragón y tiene dos de rango ¿vale? ya tiene fervor entonces ya le puede pegar le pegaría con dos puntos de daño a tu a tu porta estandarte vale voy a tirar dos y voy a tirar este puente de raíces que no sé si es buena idea y este otro sacerdote eso me deja lanzar el dadito una vez ¿verdad? sí una vez lo traigo aquí nomás para que todo el mundo vea cómo se va a proteger de tu dragoncito pues no no se defiende nada no se defiende nada bueno como probablemente voy a perder pero no podrán decir que no puse el dragoncito ok entonces ahí puedo disminuir la vida de ese pero ok si este portal es atacado puedo mover a una de mis unidades a un espacio a este portal sí podrías acercar cualquiera de las unidades que tengas a un espacio del portal voy a amo se fue hasta acá mi dragón va igual igual el daño le pegaría pero ya tiene ¿cuánto es de daño? le pegaría a dos hay tu líquido dos o sea si no lo protejo pues voy a activar la habilidad de Ishida primero para cambiarlo de lugar con el dragoncito que acabo de poner ok para que ese dragón que tiene un poquito de más vida reciba los trancasos entonces le voy a quitar dos vidas para protegerlo de un daño y el otro daño si se lo va a comer ok igual podrías mover a otra de tus unidades cerca de tu portal si quisiera el problema el problema es que no no me conviene ok mira intentas manipularme para que mande no 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 es lo malo de jugar con los diseñadores y la la tercera acción voy a hacer voy a mover al portastandarte lo voy a poner acá y de aquí ya tiene uno de rango entonces le pegaría a Hikari y le pegaría con dos de daño creo que este ya es el último turno ¿no Omar? ya no veo mucho futuro en mi parece que en mis siguientes turnos pues te va a intentar atacar la Hikari tiene cuatro de ataque si no lo proteges gano y ganaría ¿qué? dos puntos o uno ganarías dos pero voy a jugar intercambio ¿va? ok entonces ¿a quién le voy a acabar pegando? al dragón te pegarías tres cuatro al dragón y quedaría con dos de daño así es el dragón quedamos ¿qué tipo de unidades? es un guerrero ah y nomás vale uno sí pues ¿qué crees? que ahora este dragón va a atacar a tu axe aquí pega tres ¿verdad? sí pega tres y lo voy a intentar defender voy a tirar esta y voy a tirar esta y va a ser el primer dos de escudo que va a salir vas a ver cero que voy a intentar que voy a intentar la defender todavía un poquito más vamos a intentar ok uno ya está uno y queda quedaría en uno de vida sí porque tenía tres de vida y pegas con tres y le queda uno de vida pues mira como probablemente ya perdí pegarías con dos y le pega con dos voy a intentarlo defender con mis últimas dos cartas a ver si puedo bloquear los dos ¿para qué? no no deja que no bloquee nada entonces ya se iría y ganarías dos tengo seis puntos de victoria habíamos dicho que seis ganábamos no dale primero le pega al sacerdote de aquí le pega dos pues voy a tirar dado tirando mis dos cartas esperaba que saliera algo que me pudiera ayudar a defenderlo pero no entonces pega dos ¿verdad? sí ¿cuántas caras tienen dos escudos? una nada más hay dos dos ceros tres unos y un dos sale aquí está lo nervioso el dos el dos el dos cero no ya se murió y se va y pues eso te brinda tres puntos de victoria y con eso has ganado exacto y con eso ya se iría la partida sí pues mucho tiene que ver como lo mencionamos la curva de aprendizaje ¿no? igual y sabiendo yo lo que hacían tus cartas me hubiera dado el tiempo de leerlas quizá quizá hubiera jugado un poquito diferente en algunas cosas y también pues saber qué es lo que hace tu deck saber qué cartas tienes y te permite jugar de cierta forma para todos los que les interese este juego ¿dónde pueden saber más? dinos tus redes sociales ¿cómo se encuentran? en facebook en facebook estamos como como sacav se escribe sacav en instagram igual estamos como guión bajo sacav y en la en board game geek también estamos como sacav ahí nos pueden encontrar si quieren jugar igual alguna partida o que les enseñemos cómo se juega pues igual nos pueden mandar ahí un mensaje en la página y pues nosotros con gusto les agendamos ahí una partida o una demo así es porque ahorita este juego aunque está en table topia no está abierto al público ¿verdad? tienen que ponerse en contacto contigo para que les des el demo y les ganes así como me ganaste a mí y también este juego todavía no está en físico pero va a salir una campaña en kickstarter así que estén pendientes de todas las redes sociales de Omar porque ahí me imagino les va a estar avisando en el momento en que se lance para que pues puedan apoyar el juego sacav ¿cómo dices que se pronuncia? sacav sacav se pronuncia está curioso porque si dices si dices sacav 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 viene del maya y si dices sacav estás diciendo maíz ah ok y entonces ¿qué significa? sacav significa cueva la historia del juego o cómo inició el sí como el lord del juego hubo como ahí por ahí una guerra y esta guerra pues dio dio estos portales que si te das cuenta aparecen como en diferentes épocas del tiempo pero realmente todas llegan a un mismo lugar y este lugar pues se llama sacav entonces estos portales los primeros que los encontraron pues fueron los mayas y los mayas lo encontraron en una cueva entonces sacav significa cueva para los que vayan a estar en la campaña de kickstarter prácticamente lo que están viendo en la mesa es casi todo lo que van a tener y para los que vayan a apoyarnos en nuestra campaña de kickstarter que van a tener cuatro cartas que van a ser exclusivas nada más para esas personas y también van a tener un mapa que va a ser totalmente diferente y también lo van a tener pues nada más las personas que nos apoyan ahí en la campaña si lo que vieron aquí les interesó pues estén pendientes que por ahí del año que viene vamos con todo en kickstarter para que este juego se funde y pues nada más dejar en claro que aquí Omar programó los dados para que yo no pudiera defender absolutamente nada y pues agradecerte Omar ahora sí que abrenos la puerta para probar tu juego a ustedes muchísimas gracias por probarlo y pues por dejarnos aquí tener como esta transmisión demo del juego muchísimas gracias no se olviden de nueva cuenta seguir a sacar en todo lo que está haciendo y también de seguirnos en nuestras redes sociales para que pues estén pendientes de los streams que hacemos y de las noticias que les traemos sale pues nos estamos viendo y hasta la próxima muchas gracias Omar gracias a ustedes no se olviden de la